Yo nunca te dije mi nombre, y tú nunca me dijiste el tuyo. ¿Por qué sabes mi nombre? Oye, ¿qué? ¿Qué no dijiste que ya habías estado en un grupo antes? Sí, ¿y eso qué? Entonces, temo que no has puesto suficiente atención al diseño de interfaz del juego. Mira bien debajo de tu barra de vida. Si mueves la cabeza, el medidor también se mueve. Mantén la cabeza quieta y solo mueve los ojos a la izquierda. ¿Ves algo? ¿Kirito? ¿Kirito? ¿Ese es tu nombre, Kirito? Exactamente. ¡Increíble! O sea que siempre estuvo ahí y nunca me di cuenta. Sí, discúlpame, pensé que ya lo sabías.